Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos, como ya saben, haciendo un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy. Se disparan los contagios por coronavirus dentro de Arcos de la Frontera. Una guardería y una clínica dental han sido los principales focos de estos nuevos contagios, con los que se sumarían 23 nuevos positivos. Dos caterings de comedores escolares en Arcos de la Frontera no habrían realizado ninguna prueba PCR a sus trabajadores, según fuentes cercanas a estos centros implicados. Se prevé el aumento dentro de turismo en la Sierra de Cádiz de cara a los próximos meses, tanto por parte de turistas de proximidad como nacionales e internacionales. Se disparan los datos positivos por COVID-19 dentro del municipio de Arcos de la Frontera, con 23 nuevos casos, de los cuales se concentran en su mayoría en una guardería infantil y en una clínica dental. Tras este nuevo volumen de contagios, el alcalde ha llevado a cabo una rueda de prensa para explicar en qué situación se encuentra actualmente el municipio. A día de hoy, lunes 14 de septiembre, tenemos que hablar de 23 casos más confirmados la última semana, de 55 casos en los últimos 14 días, y por lo tanto un total de 96 casos en Arcos de la Frontera desde que se inició la pandemia en nuestra localidad. Una subida significativa de contagios que se han dado en varios sitios distintos del municipio, como por ejemplo dentro de una guardería infantil. Hemos tenido el caso de una guardería de nuestra localidad, que se le han hecho la prueba a 25 niños de esta guardería, y que solamente uno de ellos ha dado positivo. Y eso también lo quiero poner en alza. Y que puede que no se haya podido contagiar en la guardería, sino que el contagio pudiera ser externo. Eso es una probabilidad, no es una afirmación. La responsable de dicha guardería, también positiva por COVID, desde el primer momento que comenzó a tener síntomas relacionados con esta enfermedad, se habría puesto en contacto con las autoridades sanitarias para que desplegasen el protocolo oportuno. Esta responsable, y que ha sido felicitada por estos responsables sanitarios, por su actuación y por su conducta, felicitación, que yo quiero hacer extensiva públicamente, apoyarla en estos momentos tan complicados, y esperemos que la situación se vaya aliviando dentro de unos días, que pase el tiempo, y que podamos volver a la normalidad en esta guardería. Además, otros de los lugares afectados por estos nuevos positivos ha sido una clínica dental, donde se han dado varios casos de contagios dentro de la plantilla de trabajadores. Son focos importantes a tener en cuenta para justificar el argumento de la ampliación de los casos en nuestra localidad. El Edil ha asegurado que este aumento de nuevos contagios se debe a dos líneas fundamentales, como son los nuevos casos asintomáticos y la otra, la irresponsabilidad de los ciudadanos. Si es verdad que mayoritariamente, mayoritariamente la población es consciente, pero mientras haya una minoría que no sea consciente de la situación, por mucho que se pueda hacer para intentar frenar los contagios, si no cumplimos con nuestra responsabilidad cada uno de nosotros, no podremos evitar en ningún momento esta expansión. Asimismo, el alcalde ha asegurado que se prevé que, de cara a los próximos días, los contagios continúen aumentando. Estoy completamente seguro y así me advierten las autoridades sanitarias o los responsables sanitarios que en las próximas horas o días van a hacer más. Aún así, Gambín ha llamado a la calma, pero sobre todo a la responsabilidad por parte de los vecinos del municipio. En arco de la frontera se están haciendo reuniones familiares y se están produciendo muchos contagios en este tipo de reuniones, en estos grupos familiares. Consecuencia de ello, que familias enteras están siendo contagiados. Es un llamamiento que hago a la responsabilidad personal de todos y de todas que no nos relajemos, que no nos relajemos, ni tan siquiera cuando estemos en reuniones familiares, porque la confianza nos hace no mantener la distancia social y nos hace no ponernos las mascarillas. Además, uno de los alumnos del colegio, Vicente Atarín, ha dado positivo por COVID-19 también. Este domingo, el centro arcense Vicente Atarín ha informado mediante un comunicado que uno de sus alumnos de primaria ha dado positivo en coronavirus. Tras la realización correspondiente de la prueba de detención de la COVID, el alumno dio positivo. Por ello, desde ese mismo momento, el centro ha activado el protocolo de seguridad e intervención. Tanto la profesora como los demás alumnos y alumnas se encuentran en cuarentena. Se ha sometido a aislamiento a los niños de la clase, donde se ha informado a los padres de la situación y los que esperemos que la situación está controlada por sanidad por los responsables sanitarios y esperemos que no vaya más allá de lo que realmente tenemos. El alumno infectado acudió este pasado jueves al primer día de inicio del curso escolar y estuvo cerca de dos horas dentro de las instalaciones de este centro. Por la tarde ya empezó a tener síntomas leves y la responsabilidad de los padres hizo que el alumno en cuestión no acudiera a clase al día siguiente. Por lo tanto, se supone que el contacto fue poco, ya que estuvo una hora y media y el alumno en cuestión estuvo con su mascarilla todo el tiempo. Este lunes se les ha realizado las pruebas PCR a los demás alumnos para detectar nuevos contagios. por su parte, las familias de dichos niños no deben permanecer en cuarentena al menos hasta que comiencen a presentar síntomas de esta enfermedad. Esperando las actuaciones de los responsables sanitarios con esta clase pero esperemos que no vaya a más la situación. Una vuelta al colegio que ya ha sumado sus primeras incidencias dentro de este municipio. Varias de las ampas del municipio de Arcos de la Frontera habrían denunciado que dos de los caterings que operan dentro de los centros educativos no habrían realizado ninguna prueba PCR a sus trabajadores. Dos de las empresas de catering que trabajan dentro de los comedores escolares de varios centros del municipio no habrían realizado ninguna prueba PCR a sus trabajadores excusándose en su no obligación de hacerla por ser una empresa privada. De esta manera sería la Junta de Andalucía la que debería ponerse manos a la obra y realizar estas pruebas a dichos trabajadores. Según fuentes cercanas al Colegio de las Nieves una de las madres llamó a una de estas dos empresas de catering reconociéndole en la misma empresa esta situación. Esa misma madre ha sido la que posteriormente ha avisado a su AMPA y esta misma a las demás de todo el municipio ya que este catering opera en más colegios. Como forma de reivindicarse ante esta situación muchos padres están dejando de llevar a sus hijos al comedor aún sabiendo que sin una justificación previa sus hijos perderían la plaza del mismo. lo que se pretende con este acto es que los comedores se queden vacíos completamente de escolares y la propia empresa ante esta presión decidiera al fin hacer las pruebas PCR a sus trabajadores. Además dicha fuente cercana ha confirmado que durante los próximos días varios directores se reunirán para elaborar un manifiesto por escrito y enviárselo tanto a la empresa de catering como a la propia Junta de Andalucía. Una situación que según una de las madres de otro de los centros se debe frenar ya que los niños no llevan en ningún momento las mascarillas puestas dentro del comedor y además los escolares más pequeños no saben comer de manera independiente y serían ayudados en todo momento por estas monitoras sin PCR poniéndose en peligro la salud de estos pequeños y de sus familiares. Y continuamos dentro del municipio arcense donde el grupo político AIPRO ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentran varios solares dentro de la localidad. Solares como los de la barriada del Portichuelo que se encuentran completamente desatendidos y descuidados por ello el ayuntamiento sacó un bando hace unos meses exigiéndoles a los propietarios de dichos solares que limpiasen y adecentasen los mismos en un plazo de cuatro semanas. Desde AIPRO han denunciado que ya ha pasado el tiempo estimado y la situación de dichos terrenos no ha cambiado. Hay algunos propietarios que sí han hecho caso de ese requerimiento pero sin embargo otros lamentablemente no han hecho lo que tenían que hacer que es tener sus terrenos en perfecto estado de limpieza y de conservación. Esta falta de cuidados podría traer consigo problemas a largo plazo que afectarían directamente a los vecinos de la barriada. Estos solares que se encuentran en estas condiciones provocan una serie de problemas impresionantes. Suciedad, garrapatas, pulgas, hormigas, ratas, de todo. Pero claro, la maleza crece hasta más de un metro de altura y ahí puede ocurrir cualquier cosa. La gente ve el abandono en el que se encuentran y tiran basura también. Entonces hay una serie de problemas para los vecinos que tienen cerca estos terrenos que la verdad que no creemos que sea justo que tengamos que estar padeciendo estas situaciones. Los vecinos de esta zona cada año mandan escritos para quejarse de la situación de estos terrenos abandonados sin aún haberse hallado ninguna solución cercana. Nosotros lo único que le pedimos al ayuntamiento es que cumpla con su responsabilidad que emita los expedientes y órdenes de ejecución que sean necesarios para que los propietarios de estos terrenos de una vez por todas pues cumplan con sus obligaciones y si no las cumplen el ayuntamiento es el que tiene que hacerlo o de alguna manera para que estas situaciones no se puedan seguir año tras año pues padeciendo por parte de los vecinos que tenemos estos terrenos al lado. Desde ahí proesperan que el ayuntamiento se haga eco de esta queja y decida solucionarla inmediatamente. Una situación que desde el partido arcense han asegurado también daña la imagen del municipio de cara al turismo. Y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha presentado en el día de hoy el libro Relatos del Confinamiento. Esta publicación recoge todos los relatos del concurso que se ha llevado a cabo durante el confinamiento además de tres fotografías del concurso desde mi ventana. En la categoría infantil el primer premio ha sido para Valeria Prada el segundo premio para Brenda Bermúdez. En la categoría juvenil el primer premio para Lucía Azcárate el segundo para Marta Gil el tercero para Natalia Bermúdez el cuarto para Julia Lozano y el quinto para Nadepaula Duarte. Y finalmente en la categoría adulta el primer premio para Cristóbal Lozano el segundo para Miguel Ángel Roldán el tercero para Isabel Bernal el cuarto para José Antonio Jurado y el quinto para Marénie de Sánchez. Con respecto a los premios de fotografías del concurso desde mi ventana el primer premio fue para Javier Ortiz el segundo para Alejandro Muñoz y el tercero para Alejandra Muñoz. De esta publicación se han llevado a cabo más de 400 ejemplares una publicación que recoge toda la participación que se ha llevado a cabo durante el estado de alarma. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo paralizó la vida de la mayoría de las personas de nuestro país y bueno todos tuvimos que al final que desempolvar puzzles, juegos de mesas instrumentos musicales y vimos como la cultura en cierto modo nos salvó. Visitamos por primera vez teatros virtuales vimos conciertos a través de redes sociales hemos escuchado muchas veces que el confinamiento nos iba a cambiar que íbamos a aprender yo no soy muy afín a los términos bélicos pero si se empeñan en llamarlo guerras contra el virus yo creo que tanto la cultura como la sanidad pública han sido nuestra trinchera y nuestra línea de defensa. Esta publicación tendrá un beneficio simbólico de tres euros que irá en beneficio de Cruz Roja. Estará disponible tanto en la sede de Cruz Roja como en la librería papelería Camachito en la biblioteca municipal y en el palacio en Mayorago y el Cruz Roja se ha comprometido a que parte del dinero recaudado irá destinado a una vecina de Arcos que por problemas de salud tiene que desplazarse a Madrid y irá destinado un porcentaje de los ganados a ella. Desde Cruz Roja han agradecido a la delegación que hayan pensado en ellos para esta donación. Ayer cuando se nos trasladaba la opción de poder participar y que los fondos se nos iban a destinar pues bueno por supuesto que cuenten con nosotros también nos trasladaba María que la opción de poder destinar una parte de los fondos para una de las vecinas y por supuesto sin ningún problema en lo que sea ayudar a toda la ciudadanía pues para eso estamos y demás. Por su parte la delegada de Servicios Sociales ha asegurado que esta publicación merece la pena ser adquirida. Este pequeño libro que muestra también pues las vivencias y sobre todo de una forma o las vivencias de cada uno o las situaciones tan inusuales las que nos hemos visto durante estos meses como testimonio que va a quedar para siempre y que tenga también pues una labor solidaria en este sentido que sea el ayuntamiento el que tome las riendas de esta labor solidaria o esta función solidaria que también va a tener tras un buen verano con respecto a los datos de turismo dentro de la sierra se prevé que estos próximos meses el turismo siga aumentando un verano que ha dejado datos positivos en relación al turismo dentro de la sierra pese a lo que se esperaba en un principio los turistas han escogido a la comarca serrana por su oferta natural y segura para pasar sus vacaciones yo creo que vinculado al factor de esa imagen de destinos seguros que los pueblos se han convertido en destinos muy seguros ya sabéis además que bueno que de momento no tenemos incidencia del COVID dos casos fueron adscritos a Grazalema pero lo explicamos de personas que residen fuera con cartilla sanitaria en el municipio eso sí yo creo que eso ha generado una imagen de seguridad de tranquilidad en quienes nos han visitado García ha asegurado que las campañas turísticas promovidas desde los diferentes ayuntamientos de la sierra también han ayudado a aumentar el impacto positivo entre los turistas cartelería además muy llamativa en el caso en concreto también de la zona más céntrica de bares en Grazalema por la acumulación de personas con unos itinerarios de seguridad que creamos en su momento y en este sentido yo creo que se dio esa buena imagen de nuestros pueblos seguros como en el conjunto de la sierra y bueno al final los niveles de ocupación han sido altísimos tanto es así que bueno que con menos ocupación en los hoteles sencillamente porque las razones de seguridad llevaron a que ofertaran menos habitaciones las que se ofertaron han sido cubiertas a lo largo de todo el verano de cara a los próximos meses estivales se prevé que las llegadas de turistas de proximidad sigan aumentando siempre teníamos en esta época que entra también a partir de ahora un turismo internacional que bueno que tendremos que ver en lo que queda por ello tras el cierre de esta etapa veraniega la sierra espera que de cara a los próximos meses de invierno el turismo siga creciendo tras esta última noticia pasamos ahora a ver la información meteorológica hola que tal este martes esperamos un descenso de las temperaturas en la mitad norte de la península y también esperamos allí algunas precipitaciones y chubascos lo vemos con más detalle en este mapa de probabilidad de precipitaciones precipitaciones aseguradas en los colores rojos es decir en el oeste y norte de Galicia en el Cantábrico también en amplias zonas de Castilla y León en la Ibérica también como vemos en los Pirineos y no se descartan chubascos ocasionales en el sistema central y también en el norte de la meseta sur ahora vamos a ver las temperaturas unas máximas que como vemos este martes bajan en amplias zonas de la mitad norte peninsular de una forma más acusada en el Cantábrico Oriental también baja más ligeramente en zonas del centro y no varían mucho o suben ligeramente en el suroeste peninsular en el extremo sureste bajan ligeramente en el archipiélago Balear y suben ligeramente o no cambian mucho como vemos en el archipiélago Canario ahora vamos a ver el mapa de superficie bajas presiones en el Atlántico acercándose como vemos aproximándose con el paso de las horas a la península con una vaguada de aire frío en altura en el Atlántico que va a dejar para este martes inestabilidad en la mitad norte peninsular y tiempo más estable y seco en el resto de la península ahora vamos a ver el mapa de símbolos vemos predominio este martes de cielos nubosos de nubes de tipo medio y alto con precipitaciones durante la primera mitad del día en este cuadrante noroeste peninsular sobre todo en Galicia en el oeste de Castilla y León también en la Cantábrica no se descartan del sistema central del norte de la meseta sur y también de la ibérica tampoco se descartan con nubes bajas en el área del estrecho viento de levante allí también en el mar de Alborán viento en régimen de alisios en el archipiélago canario más nubosidad nubosidad más compacta a primeras horas en las islas más montañosas de las canarias con intervalos de nubes medias y altas después vamos a ver lo que va a pasar durante la tarde con la formación de nubosidad de evolución diurna sobre todo en la mitad norte peninsular y ahí en el extremo norte sobre todo en Galicia en el norte de Galicia en la Cantábrica en el Alto Ebro y en los Pirineos probabilidad de precipitaciones y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta en el resto tiempo más estable con predominio de intervalos de nubes medias y altas acabamos con las temperaturas para este martes máximas de 30 grados en Bilbao también en Huesca 33 en Zaragoza 27 en Madrid 31 en Cáceres 25 en Acoruña 34 en Sevilla o también en Murcia 31 en Palma y 28 en Santa Cruz de Tenerife y si nos vamos más allá la jornada del miércoles máximas que van a subir como vemos en la mitad norte y este peninsular van a bajar ligeramente en el suroeste van a subir ligeramente en Baleares y también ascensos de las máximas en Canarias esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consulta nuestra página web hacemos ahora nuevamente un repaso de los titulares más destacados en el día de hoy se disparan los contagios por coronavirus dentro de arcos de la frontera una guardería y una clínica dental han sido los principales focos de estos nuevos contagios con los que se sumaría 23 nuevos positivos dos caterings de comedores escolares en arcos de la frontera no habrían realizado ninguna prueba PCR a sus trabajadores según fuentes cercanas a estos centros implicados se prevé el aumento dentro de turismo en la sierra de Cádiz de cara a los próximos meses tanto por parte de turistas de proximidad como nacionales e internacionales y así acabamos nuestro informativo esto ha sido todo de momento volveremos mañana como saben con más información muchas gracias por habernos acompañado un día más a los próximos meses